Bueno maestro, le tengo dos preguntas en una La primera se la formula aquí un amigo Usted grabó en 1970 en Lombley Tesura Luego salió en el 72 Míralo ahí, con Piper Ojo, rojo, traigalo No, no, no Bueno, bueno, el segundo es bueno Ok, eso fue el primero Bueno, la pregunta es ¿Usted cuándo empieza a buscar ese sonido propio de fruto y sus tesos? Porque ahí claro, Hernán Gutiérrez el pianista fue fundamental ahí Pero Rafa Benítez, o sea, toda esa leonera, como decimos los músicos Ayudaron mucho a eso Bueno, y la segunda pregunta A finales de los 70, ustedes se acuerdan de la Colombia All-Stars Esa fue una iniciativa del periodista Leigh Martin, que entre otras cosas lo va a invitar a Caracol por la noche ¿Cómo? ¿Por qué eso no surgió? ¿Por qué eso no surgió? O sea, porque eso fue muy poco, eso fue un Jan, un Ben Tu, una All-Star ¿Por qué eso no surgió? ¿Por qué eso no surgió? Entonces esas dos preguntas ¿Cuándo aparece el sonido de fruto y sus tesos? ¿Y qué pasó con la Colombia All-Stars? ¿Por qué no surgió? Bueno, acostumbrado al fungón ¿Qué significa el fungón? Lucir con luz propia Yo tenía por dentro esa fuerza interpretativa y el deseo de sacar a mi madre adelante y mi familia Y entonces me compuse un ritmo para la entrada de los corraleros por el timbal A los 14 años fui el innovador de los corraleros de Magado en el ritmo y entrar en esa orquesta es una fuerza para poder alternar con orquestas de nuestro hermano país, Venezuela. La orquesta más linda que yo he conocido de la música tropical se llama la orquesta del Maestro Villo. Un aplauso para la orquesta del Maestro Villo. Y entonces los corraleros de Majahual se dedicaron al... Después de esas canciones que grabaron con el nuevo ritmo de Violet y Manero, esto cruzó la popularidad a tan alto nivel que nosotros ya vivíamos en Venezuela. Digo a los 15, 16 años, ¡ah, pues! ¿Qué pasó? ¡Viva, madre! ¡Viva la venezolana! Porque la PTJ perseguía a los colombianos y ni qué decir a las colombianas. Pero el ritmo. Nosotros tocábamos exitosos festivales donde estaban los mejores de Venezuela y cuando terminábamos el toque, allá vamos a Tracadero de Majahual. Entonces, linda oportunidad tuvimos de tener éxito en Venezuela. Y de ahí para Estados Unidos, para México, yo tuve la oportunidad de estar en... Y ahí está, nos lo dicen las caráculas, al terminar con el maestro Tito Puente, en el Mandatan Center de Nueva York. Y ahí me dijo, chico, tú vas a ser grande, como era el artillero y el corralero de Majahual. Sí, por qué orquesta. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda pregunta relativa a la Colombia del Estad. La Colombia del Estad, luego de que fue de sus tesos, tuvo mucha fama, entonces dijo Jimmy Sanseo. Eso. Eso. Que entre otras cosas, y Leigh Martin, que terminó haciendo de Jimmy Sanseo, se parece. A las que... Ellos son de familias muy especiales de la costa, con mucho talento, pidieron, no, 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 si hay que ser una Colombia del Estad. Le invitaron entonces a los mejores instrumentistas. Tocó el piano, Joey Madrid, que debía estar en la orquesta allá en el canal de Nueva York. Y tocó Armando Manrique de Maicao, de Maicao. Nunca fue músico académico, pero a través de la vía láctea, le enviaron una información para que pueda irmeada e interpretada como nadie en jazz. También estuvo el maestro Jorge David y Adolfo... Adolfo Castro, de una buena trombonería, de Humberto, que le decían triplaceta, que el Panteo... Sí, sí, sí. Y un hermano, un hijo de José Barros, llamado Adolfo Barros. En la conga estaba Jimmy Sanseo, en los timbales, un sonedero. Y en los toros... Sí. Claro. Eh... Tenemos entonces el recuerdo de que en los toros estaba Juan Piña. En los toros... Jairo Mitazali. Sí. ¡Algo! Sí. Le tengo... Le tengo un chiste de Jairo Mitazali. ¡Algo, algo! Jairo Mitazali en Bogotá lo premiaron con los periodistas. Esa era una placa. Y entonces se la fueron a entregar y me dijeron, aquí tiene el cacique de oro por ser el mejor cantante de Barranquilla en la edad. Y él ponió la placa y dijo, bueno, gracias por entregarme... esta... este premio casi que de oro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Genial. Y aquí nos ha ido. Bueno, entonces, eso fue un capricho de Neymar, Jimmy Sanseo, y no la flor de un día, pero que no recuerden todos estos coleccionistas. ¿Qué tal? Entonces, a don Antonio le canté el video, y ahora le quiero devolver los aplausos a ustedes coleccionistas de toda esta música maravillosa, porque son los que mantienen vivos los recuerdos. Bueno, nos dice el amplio que es suficiente. Bueno, como les dije, muy corto. Maestro, ¿habrá más tiempo? Despídase, por favor, porque ya viene también... Muy bien. Mario y a ti, Emanuel, les quiero agradecer este conversatorio que ha estado un poco corto, pero como ya la noche de enero se está calentando, entonces vamos a pasar a otras actividades donde estarán un sexteto que viene de Bogotá, Lucho y otras sorpresas. Ahora, me quisiera despedir de ustedes, de forma lírica y literal, presagiando que este llano es un sitio de producción. Mi esposa, quiero saludarla, a la doctora ginecóloga, Rosita Garzón. Ella me decía, que no conocía a los llanos, ay, pero es que esto es un paraíso, es que esto es una belleza. Pasamos por Guamal y dimos todas esas frutas que no las van a tener, mejor que lo peor, porque si llegan y acá se maduran y se pierden. Nosotros tenemos un paraíso y entonces les voy a recomendar. Yo soy músico, hace 38 años, no tomo licor y otras cosas. Entonces, seguir los decimos que nos manda el Señor Dios, respetar a los padres, porque así seguirá una cultura de respeto entre las familias. También, respetar a nosotros mismos, hacer las cosas muy bien, no consumir drogas psiquiátricas, un mareón de drogas psiquiátricas. ¿Y cómo vamos a salir de este posconflicto que nadie sabe? Estudiando, haciendo revisión gramatical, estudiando una palabra que se llama pedagogía, tiene 40 definiciones, pero no es esa pedagogía que apareció en estos días, no, es otra, donde vamos a tener la información correcta para podernos comunicar y, a través de esa comunicación, resarcir, congeniar, perdonar y adquirir confianza para salir adelante. Hay un departamento que se dice corrupto de Chocó, pero que corrupto soy el Chocotán de ninguna manera. es la cultura. Un aplauso a Chocotán es la cultura de nuestra raza colombiana que por ancestros ha venido a rescatar. Vamos a ser felices, vamos a mantener el cerebro feliz. Entonces, primero Dios, vamos a vivir bien bonito. escuché, el resonario de la música llanera y esa es una música que vale, me pusieron bajo electrónico y tiene una poesía inmensa. Para bailar, para distraerse. Es un aporte de la cultura de estos llanos magníficos. Vamos a hacer a Colombia grande todos. Esta noche lo estamos haciendo grande porque nos queremos porque fundamos confianza porque fundamos felicidad entonces me olviden de dejar hablar hasta las 5 de mañana en ese poder ahora viene un solo tipa bueno vamos a pedirle el favor a todos los presentes de pie por favor de pie todos de pie vamos a brindar vamos a hacer un fuerte aplauso que viva el maestro Julio Ernesto Espada con flujo gracias maestro gracias en nombre del pueblo colombiano gracias gracias a San Martín a todos los amigos coleccionistas este hombre es grande ha hecho mucho por nuestra música colombiana gracias a Mario el audición en unas palabras muy buenas noches para todos la verdad me siento feliz de haberlo dado esta convocatoria porque lo que empezó como una reunión sencilla de un grupo de amigos se convirtió en un evento cultural de resonancia nacional como lo dije en mi cuenta de Facebook en enero tuve la idea de invitar al maestro grupo para hacer un conocido homenaje y miren lo que empezó como una iniciativa como un sueño se concretó en un evento cultural grande y eso me tiene feliz agradezco a todos ustedes que me hayan acompañado esta noche maestro eso es para usted quiero que se den cuenta del cariño y del infancia que se entran los biologos los otros los coleccionistas las personas que amamos la música especialmente la música tropical colombiana y la salsa y sobre todo el despliegue que le dio el tiempo a este evento que era algo que no esperaba San Martín salió en el tiempo que el tiempo es un diario que lo leen en todos los mejores de Colombia y salió el nombre de San Martín eso es una locura personas que vienen desde Barranquilla a compartir este espacio con nosotros la gente de la Rola también tengo que destacar el apoyo que me ha brindado el doctor de una tanda venda para que esto duela en la realidad porque ustedes saben que hacer un evento de esta naturaleza es muy difícil muchas gracias al alcalde a los bomberos que nos han dado su apoyo a la policía nacional maestro Brujo Mario Manuel Antonio muchísimas gracias me siento feliz y por favor sigamos disfrutando de este evento muchísimas gracias a todos